Roscafé de Liz ¿Qué tipo de cafeteros manejan? Todos los que se manejan en el mercado inicialmente lo que nos dio fama fue una otra vez Nadie se atrape más que el rostro, ya de ahí, nosotros todos aprendían ¿Usted qué cree que le gusta más a la gente del cafeteros? El ambiente, el que vienen aquí se sienten como en su casa Puede estar sentada en la silla, los pies arriba de la otra silla En realidad iniciamos con algo, pero todo es especialidad Todo se manejaba del menú que tenemos, no es muy exceso, pero todo lo que se prepara se prepara con ciencia Muchas gracias, precios a ti Roscafé de Liz Este café está clasificado como la mejor opción para tomar un buen café y pasar un buen rato Roscafé. Disfruta la vida ¡Suscríbete!